Hola, ¿qué tal? Tienen aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos los resultados de la Copa KC, bueno, el gran torneo KC. Y recuerden que en esta ocasión el Top 128, las 128 personas que hayan llegado a lo más alto, pasan a la siguiente ronda, que según recuerdas para agosto todas las finales. Y bueno, estas 128 personas ya están subiendo sus decks a la página de Duel Links Meta. Les dejaré el link en la descripción por si quieren ver más a detalle algún deck. Pero bueno, vamos a analizar los mejores decks. ¿Cuáles decks llegaron más arriba? En primer lugar tenemos a Act con Ciber Dragones. Impresionante verlo ahora ya con todas las cartas que están nerfeadas. Creo que en la última Banlis le tocaron el soporte cibernético, entonces ya nada más pueden correr una sola copia y una sola copia de esto. Y digo porque son muy buenas las dos cartas como para quitar una de ellas. No nada más eso, sino que también ya la Tormenta está a uno. Por lo tanto, otra carta que les servía muy bien para quitarse Back Row y luego irse a su OTK fue reducida. Ahora ya están obligados a sí o sí volver a poner el Ciclón del Cosmos o también el Heraldo del Abismo para poder pagar puntos de vida y poder activar la habilidad. Poder tener varios protos en el campo. Y bueno, a falta de protección también le ponen ya Book of Money y Fuerza de Espejo Gante. Me alegra volver a empezar a ver esta carta. Es una carta muy buena, pero que depende mucho de qué decks estén en el meta. ¿Por qué? Porque es un poco lenta. Pero bueno, el extra deck es lo normal. Dos copias de su mejor monstruo. Kymenatech Rampage Dragon. Una copia de este, una copia de este y dos copias del Kymenatech normal. Vale, nos vamos a el segundo lugar, Side King. Bueno, el tercer lugar, perdón. Todavía no tienen segundo lugar. Recuerden que la página se verá actualizando poco a poco. Entonces, tal vez cuando estén viendo este video ya haya más decks todavía. Vale, aquí está jugando Onomato Juego, precisamente el deck OTK del momento. Pero si se fijan, Sibedragones quedó como número uno. Así que supongo que Sibedragones se lleva la corona del deck OTK número uno del momento. Pero bueno, es lo típico. En este caso, él decidió usar dos copias de la hermana. En lugar de una copia y una copia de la Tornado. Pero obviamente, me tuvo que meter más copias del Gagavolt para quitarse más cartas en el campo. Cada siempre tienen por lo menos tres cartas para poderse quitar. Bagrow también. El extra deck también es lo estándar. Bouncer para empezar. Y varios rangos cuatro para poder ir. Bueno, de hecho este también es para empezar el Roach. Dependiendo de contra quién se vaya. Igual que el Abyss de Odor. Vale, luego como cuarto lugar tenemos otro Onomat. En esta ocasión, si tiene nada más un solo hermana y un Hola Tornado. Aún así, tiene otra vez tres cartas para destruir Bagrow de todas maneras. Muy importante para hacer los OTKs. Y bueno, creo que son los mismitos sexys. Así que, bueno, ya ven el ejemplo. Luego nos vamos a Shinia. Rango 7 con Thunder Dragon. Ya saben, este deck crea puro cementerio, luz y oscuridad para luego poder invocar al dragón Levenero. O también poder invocar a sus monstruos Thunder Dragon. De hecho, estos son los que hacen más tiempo en lo que sale el Thunder. Y bueno, como también tiene invocaciones especiales, también le metió al Kaius. Poderse quitar una carta en el campo. Muy bien. Y también seguramente varios no reconocen esta carta. Esta carta se puede invocar de manera especial desde la mano. Si es que tu oponente invoca tres o más monstruos en el mismo turno. Entonces, simplemente es como otra carta defensiva. Claro, es una carta defensiva que tiene 2.800. Entonces, esto es más para contrarrestar los mismos Thunder Dragon que hacen varias invocaciones. Pero principalmente los resonadores. Que con sus sincros y todo eso... Digo, al final de cuentas, todos los decks hacen varias invocaciones ya. Entonces, por eso es que esta carta va agarrando poder. Pero los que más spamean son esos que acabo de mencionar. Lo mejor de todo es que esta te permite invocarlo cuando tú quieras. O sea, una vez que ya tienes las tres invocaciones de tu oponente. Puedes elegir cuándo invocarlo. Entonces, puedes dejar que tu oponente haga toda su jugada. Y una vez que ya piensa que tiene OTK. Bajas este wey y listo. Te salva. Vale, sigamos al número 8. Otro Cyber Dragon. En esta ocasión tienen más cartas de robo. Para poder sacar precisamente las cartas que necesite. Y otra carta que me sorprende. Muro de espejo. ¿What? Digo, obviamente no es tan buena. Supongo que la razón por la que lo puso. Es para poder pagar 2000 puntos de vida. Y también le sirve como para sobrevivir. Entonces, ya con esto puedo activar la habilidad. Y listo. Vale. Lo mismo con el extra deck. Es lo mismito que los puros Cyber Dragones. Luego, rango 9. Luna Luz. Uff. Desde que sabíamos que iba a salir Tenki. Y que nerfearon estas cartas a 3. Dijimos, ok. El deck va a estar prácticamente igual. ¿Por qué? Porque le voy a quitar 3 cartas. Pero le voy a meter 3 Tenki. Entonces, prácticamente queda igual. Pero en realidad sí mejora un poquito. ¿Por qué? Porque los Tenki te permiten robar la carta que tú quieras. Mientras que si robabas exactamente un monstruo. Como estaba antes. Pues tal vez no querías ese monstruo exactamente. O tal vez es otra copia del mismo monstruo. Así que bueno. Creo que Tenki ahí es donde mejora el deck. Igual aquí tienen al Triceraptops. Para poder sobrevivir y poder sacar lo que uno necesite. En el caso del extra deck tienen nada más dos copias de cada uno. Y aparte de unos cuantos Xyz. Hay gente que pone menos copias de las Luna Luz. Las fusiones. Para poner un poco más de Xyz rangos 4. Poder tener más opciones. En caso de emergencia. Ah. Y algo que se me va a mencionar. La habilidad. Fatal Five. Yo cuando salí a este deck. Precisamente hice el deck con esta habilidad. Obviamente era para hacer más meme. Pero ahora ya con falta de habilidades. La habilidad se vuelve viable. Es simplemente otra forma en la que pueden ganar. Ya que bueno. Como ya vimos con el Triceraptops. Si el Triceraptops puede ser invocado. Es porque seguramente tu monstruo va a tener varios monstruos en el campo. Y por lo tanto el efecto de Luna Light Dancer. De poder atacar dos veces a cada monstruo. Y que una vez no puedan ser destruidos. Te permite atacar a tres monos. Seis veces. Y con que ataques la quinta vez. Fatal Five. Ganaste el duelo. Vale. Si encuentro el video donde yo jugaba también con eso. Te los pongo en la descripción. Y bueno. Hasta ahí tenemos del top 10. De terceramente todavía faltan decks. Pero vamos a ver un poquito más. Yo creo que voy a ver hasta el top 20. Tenemos en el lugar 11 a Ashu. Con otros ciberdragones. En esta ocasión. Si te fijan. Siempre la carta que está aquí. Es como que algo muy diferente. ¿No? En cada uno. Esa la tienes que activar sí o sí. Al principio de tu main phase. Y ningún jugador puede invocar de modo normal. Ni especial monstruos de efectos. Hasta el siguiente turno. Eso quiere decir. Esto es para comprar un turno más. Es decir. Oye. Pues no me salió mi core. No me salió nada con lo que pueda pagar. Y con eso ya poder activar mi habilidad. Bueno. No hay problema. Activo de esta carta. Tengo un turno extra. Extra deck. Lo mismo de siempre. Bueno. Aquí tiene 3 en lugar de la bicicleta. Vale. Wara. Con 3 decks. Un ciberdragón. Trinamides. Y también los tejes. Desgraciadamente. No hay texto. No sabemos si usó uno primero. Otro después. O si iba cambiando entre uno y otro. Luego nos pasamos a Kurosuke. Con deck de tejes. Me encanta que estemos viendo. Casi todas las cartas que vienen con la subida de nivel de el personaje. Para que no se sienta tan caro el deck. Digo. Al final. Si están metiendo las 3 copias de la UR de caja grande. Más alguna que otra copia de esta cosa. Pero bueno. Ya por lo menos. Vemos un poco más de monstruos. Y por cierto. En el extra deck. Creo que la mayoría. Tiene prácticamente lo mismo. Si. De hecho tiene exactamente lo mismo. Inclusive el rango. Digo. El nivel 3. Y aquí es donde decimos. ¿Y el Wonder Magician Konami? Como ya había mencionado yo. Es otra opción. Pero pues la gente prefiere tener dos de este güey. ¿Por qué? Porque recuperas materiales. Invoques de modo especial. Te permite hacer más jugadas. El cual como ya habíamos dicho. Entonces. No entiendo por qué Konami no puso la carta de Wonder Magician. Ni una vez. En la misma caja. Ni idea. Pero bueno. Bombs. También con 3 decks. Onomats. Don The Dragon y Harpies. Creo que hay mucho que decir en estos 3. Porque ya los hemos visto. Y son parte del meta. Bueno. Nada más que tiene 2 de las hermanas. Igual. Puso 5 cartas para destruir. Como dije. Si ponen es una hermana extra. Generalmente ponen más cartas destructivas. Luego Taku con. Otro Sibia Dragón. Aquí en este caso tiene ofrendas a los condenados. Vale. Esto ya no le permite robar en el siguiente turno. Pero por lo menos se quita un monstruo bocarrillón en el campo. Va. Luego tenemos a Seika no Yasawa. Con otro Lunaluz. En lugar del Triceraptops. Tiene al artefacto Bakjira. Carta Free to Play. Este permite también invocar un monstruo. Y se atacan directamente. Simplemente es para salvarse. De nuevo. Más cartas para salvarse. Y lo mismito que la otra Lunaluz. Las mismas cartas de fusión y Xyz. Luego 19. Yutori. Con el deck de Onomats. En este caso nada más tiene 4 cartas para poder destruir. Y 2 hermanas. Y luego tenemos en lugar 20. Sun San Ti. Con el deck de Arpías. Un deck de Arpías con 30 cartas. Y aparte tiene la señal histérica. Para poder recuperar al Igotista Elegante. También tiene la trampa. Que te puede permitir ya sea salvarte. O en todo caso poder hacer una siguiente jugada. Y bueno aquí pueden ver más ejemplos de decks. De hecho no habíamos visto ningún razonador. Hasta el lugar después del 20. 22. Entonces ahí están los ejemplos de decks. Igual Water Exist. También no lo habíamos visto. Y bueno más ejemplos de los mismos decks. Bla 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 bla. Pero bueno. Creo que podemos decir. Que si el dragón no nada más tocó el número 1. Sino que aparte vieron varios de ellos en el top. En los tops 20 pues. Así que podemos decir que en la copa KC. Tiro uno si ve dragones. Pero bueno. Yo les dejo esta página en la descripción. Miren un Magnets. Ahí podrán ver más a detalle todos los decks. También por si quieren copiar alguno. Por en parte eso será todo. Esperemos a ver cuando saca Konami los resultados en el juego en sí. Porque ahí vamos a poder saber. Cuál fue el deck más usado en general. No nada más por los tops 128. Y ya con eso poder saber más o menos. Que podrían tocar en una siguiente banlist. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Por en parte eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sino Un Echo. Para no perderse de más videos. Mañana tal vez les saque filtraciones. De lo que posiblemente sea la siguiente carga. Vale ahora si me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. No olvides suscribirse al canal. No olvides suscribirse al canal. No olvides suscribirse al canal. ¡Gracias!